Hola, ¿qué tal? Soy José Luchazacobo y voy a platicar con Ricardo Moreno Bastida, y usted lo ubica muy bien, un personaje con larga trayectoria política, obviamente en la izquierda del Estado de México. Ricardo, muchas gracias por permitir platicar contigo unos minutos. Muchas gracias a ti, Alan, por la invitación. Estoy a tus órdenes, como siempre. Y en un momento coyuntural relevante en nuestro Estado de México, hace algunos días, Delfina Gómez Álvarez asumió el cargo ya como la primera mujer gobernadora del Estado de México, pero también marcando una nueva etapa política en esa entidad, con la llegada de la alternancia del Estado de México. Por supuesto. Tú eres un hombre formado en la izquierda. ¿Cómo lo estás viendo las primeras decisiones en este gobierno? Primero, decirte que estoy muy contento. Es la culminación de muchos años de esfuerzos, de lucha, de ir bregando poco a poco contra un sistema que acaba de irse en el Estado de México. Y segundo, también muy contento con las decisiones de la maestra Delfina, porque ha integrado un gabinete en el que fundamentalmente no hay políticos, sino que hay profesionales, hay gente que está dedicada a los problemas realmente de cada una de las secretarías. Entonces, los especialistas creo que van a tener un espacio muy importante en la resolución de los problemas de los mexiquenses. Entonces, eso yo lo valoro mucho, porque creo que los políticos a hacer política y los funcionarios públicos deben estar orientados a solucionar los problemas de los mexiquenses. ¿Sí se ha ido a este sistema político, Ricardo? ¿Un sistema político que se está yendo? ¿Ya está fuera? Yo creo que estamos en un proceso que va a tardar algunos años todavía. Sin lugar a dudas, desmontar el viejo sistema presidencial autócrata nos ha llevado muchísimos años. Esto se ha reproducido en los estados, no acaba de irse incluso en algunos estados, y vamos a entrar a un proceso de cambio, de transformación, de conductas políticas, de relaciones políticas, de creación, seguro estoy, de nuevos partidos políticos, y estaremos inaugurando, estoy seguro, eso sí, una nueva época política, no solamente en el Estado de México, sino en el país, en su conjunto. Con esos nombramientos, desde el fin de año, ya como gobernadora, he escuchado comentarios diversos. También, ya sabes que a los mexiquenses les encanta hacer grilla, y dicen, a ver, pues es que fulano de tal o fulano de tal no tienen una trayectoria política. Estaban acostumbrados a un sistema tradicional en el que tenías que ser un político con larga trayectoria. O sea, ¿es normal este tipo que no veamos al gran político de trayectoria en tal secretaría? Por supuesto. Estamos viviendo un momento de transformación política, en donde la clase política tiene que renovarse. Por eso me da mucho gusto a mí ver a muchos jóvenes, a gente que no estaba propiamente en el ambiente político, porque eso también habla de que no habrá compromisos en el gobierno. regularmente los políticos a lo largo de su trayectoria. Hacemos compromisos políticos, tenemos relaciones políticas, y muchas veces se confunde la función pública con el ejercicio de la función pública, y se opta por el amigo, el hermano, los conocidos, los políticos tradicionales buscando espacios entre sí. De tal suerte que esto también va a cambiar sustancialmente la vida política del Estado de México, y la renovación de la clase política en el Estado de México. Ahora, ¿crees que la militancia de los partidos políticos, ellos hacen política pensando en tener espacios de participación política? ¿Estaban preparados para ver este tipo de decisiones? Porque dicen en algunos liderazgos regionales, a ver, yo aporté la campaña, y pues creo que todavía no me llaman, todavía faltan algunas semanas. ¿Esto cómo se va al interior de los partidos? Yo creo que va a haber un justo medio por parte de la maestra Delfina. Los puestos de mayor importancia, que son las secretarías, ya están designadas. Creo que hay espacios en donde los políticos sí hacen falta, porque un buen político lo que hace es solucionar problemas. Y en ese sentido, desde los organismos públicos descentralizados, que son muy importantes, quien encabeza muchos de los fideicomisos que tiene el Estado de México, guardan mucha relevancia y están orientados a atacar problemas específicos del Estado de México, ahí hacen falta políticos. Y yo estoy convencido que, poco a poco, como vayan transcurriendo las próximas semanas, la maestra Delfina echará mano de algunos políticos de varios partidos. Y no nos asombre. Tanto morenistas, petistas, del verde, priistas incluso, van a hacer llamados. Y estoy convencido que la maestra Delfina, que sabe hacer equipo, logrará conjugar un extraordinario equipo de trabajo en favor de todos los mexicanos. ¿Hacen falta, en tu punto de vista, tú los conoces a todos, o a la mayoría? A la gran mayoría. ¿Hace falta alguien en el gabinete que dices, este persona, pues todos los ubicamos como próximo secretario? ¿Hace falta algo? Yo creo que en el modelo de la maestra, ¿no? Hay que saber respetar sus decisiones. Toca a los políticos como un servidor y muchos más, respaldarla en esta primera etapa. Porque no somos nuevos, José. Vienen momentos difíciles. El arranque del gobierno siempre es complejo porque hay que romper con dinámicas tradicionalistas en los cuales los grupos de choque, los grupos de poder, intentan secuestrar a los nuevos gobiernos. Y eso no lo vamos a permitir en Morena. Por eso he hecho el llamado hace algunas semanas a que los morenistas, los petistas y la gente del verde podamos hacer un gran pente de defensa del gobierno de la maestra Delfina. Que la acompañemos en sus decisiones. Que como le tuvimos confianza para que fuera nuestra candidata, ahora doblemente tengamosle confianza para que pueda ejercer un extraordinario gobierno. En esta conformación, en estos primeros días de gobierno, de esta administración que estamos hablando, también se ha hablado mucho del tema de Gineo Martínez Miranda. Tú lo conoces muy bien. Eres su suplente, que si va a ser jefe de gabinete, que ya lo invitaron, que sigue siendo senador. Pues obviamente, si él sale, tú regresas al Senado. ¿Cómo observas este escenario, Ricardo? Tú los conoces muy bien. Mira, yo creo que, amigo, primero que nada es mi amigo. Debo decirte, hicimos escuela política juntos. Desde muy jóvenes los dos. Lo respeto, le admiro. Y debo decirte que creo que él dio un primer gran paso. Se sumó a la campaña de la maestra Delfina. Aunque él, que aspiraba a la misma candidatura, no fue él elegido. Creo que ahora que lo han invitado a coordinar el gabinete y asuntos especiales del gobierno, él está reflexionando. Pero también hay que entender, la ley orgánica de la administración pública se modificó hace algunas semanas y falta que se dicten diversas normativas para que cada una de las dependencias de la administración pública queden perfectamente establecidas, tengan asideros legales. Yo estoy convencido que Gino estará haciendo su reflexión y que en su momento tomará una decisión la cual respetaré, la cual acompañaré y en la medida de mis esfuerzos buscaré siempre que sea para bien de todas y todos los mexiquenses y para que la maestra Delfina se sienta cómoda en el gobierno. Hasta hoy viernes, Ricardo, no te han notificado que pudiera regresar al Senado. No, más lo que a través de los medios de comunicación todos sabemos. Evidentemente estoy claro que quien sea senador no puede ocupar otro cargo en la administración pública estatal, federal o municipal de tal suerte que si finalmente o en el momento más bien que Gino asuma el cargo en el Estado tendrá que pedir licencia. Independientemente de esto que inicia en el Estado un gobierno que tiene que ver con la administración pública ya está encima el tema 2024 los partidos políticos ya están definiendo sus candidaturas a través de figuras obviamente que ellos utilizan y vendrá el tema local en el Estado de México había quien decía incluso si entras al gabinete de Delfina pues no vas a competir en el 2024 y vemos lo que ocurrió en el KTPEC conflictos en la primera visita de la maestra Delfina Gómez esto ya está parte del 2024 en la lucha por las candidaturas Ricardo El proceso electoral federal ya inició de hecho el día 6 de septiembre si mal no recuerdo ya estamos inmersos en el proceso electoral 2024 y estos escarceos estos empujones que se dieron en el KTPEC entre porras de diversos dirigentes políticos pues tiene que ver con eso Es la lucha por el poder digamos que Pero se vale Yo creo que son expresiones inadecuadas creo no creo en la violencia desde que tengo memoria la nuestra ha sido una lucha pacífica una lucha política sin recurrir a hechos de violencia desgraciadamente las pasiones a veces dominan a las personas y en ese sentido lo tomaría simplemente como eso se desbordaron las pasiones en un momento o en un acto indebido y creo que hay que controlar que darle conducción Yo por eso llamo a la presidenta del partido a la senadora Marta Guerrero a que inicie un proceso de diálogo entre todos los actores políticos de la entidad a efecto de que no se nos desborde que no se confunda tampoco con un tema de gobierno del gobierno de Maestra Delfina No Es un asunto que tiene que ver con las candidaturas hacia 2024 Ricardo ¿Crees que en este movimiento Morena y Soleados políticos y la propia gobernadora Delfina estén analizando en su justa dimensión la importancia del 2024 y es que los análisis establecen a ver si Morena y Soleados no obtienen mayoría calificada y no obtienen espacios importantes en el 2024 lo que hoy vemos de hegemonía de Morena podría ser diferente y tendría que ver una nueva forma de gobernar cada proceso electoral es distinto tampoco hay que hacer análisis matemáticos de que si sumo los votos del PRI con los del verde me va a dar un resultado X no en la política las sumas y las restas a veces no salen como debe ser hay restas que suman sumas que restan en fin el fenómeno político es el que cuenta el impulso político que tenemos en Morena es mucho muy importante no hay que abusar de él hay que seguir con nuestra tradición que es estar del lado de la gente es estar ahí pendientes de lo que pasa con una responsabilidad más que es el acompañamiento de las acciones de gobierno de la maestra Delfina que es acompañar las decisiones porque se va a conjuntar un escenario interesante el gobierno no podrá publicitar sus acciones de gobierno que en breve tiene que iniciar en virtud de la veda que dentro de pocas semanas el INE va a decretar a todas las autoridades estatales federales y municipales entonces es un valladar que también vamos a tener que superar y como Morena esto se soluciona de la forma más sencilla suelas y saliva Ricardo pero tú conoces el escenario electoral sabes cómo se mueven muchas decisiones has sido el abogado electoral del movimiento en el órgano electoral mexiquense hay quien supone que con lo que hoy tiene Morena pues garantiza triunfos en todo el estado en el 2024 ¿es el análisis correcto? no en política y en política electoral no hay victorias eternas ni derrotas permanentes nos debemos al fenómeno social veamos que se nos puede presentar también adelante yo no he hecho campanas al vuelo la maestra ganó ampliamente sí pero ese escenario va a cambiar ¿por qué? porque va a haber más actores en los municipios en los distritos que también van a estar participando y eso desde luego va a tener un efecto electoral es decir cada uno de los candidatos también tiene sus simpatizantes sus amigos sus votantes y se van a expresar el día de la jornada electoral en las urnas el escenario va a cambiar sustancialmente Ricardo aunque tú eres un político con presencia en el Estado de México y con trayectoria digo no te hiciste Morena vienes del movimiento del PRD que siguió a López Obrador a una nueva plataforma nacional pero es Toluca y en Toluca pues es parte esencial del Estado la capital hoy algunos actores políticos están pronunciando hacia la próxima participación electoral Raimundo Martínez Carvajal ha dicho abiertamente que va a buscar la relación hay otros actores políticos en el PRI que también dicen a ver yo quiero ser presidente de Toluca como probable el barrio Escaso algunos mencionan que tú eres aspirante a la candidatura en su momento de Morena a la presidencia de Toluca ¿tú te reconoces así? sí desde hace varios años he estado recorriendo constantemente las comunidades las colonias los barrios de Toluca creo tener un análisis muy certero de lo que le duele a Toluca y las causas que generaron los problemas que tiene Toluca evidentemente toca ahora por disposiciones legales no puedo entrar a decirte sí programas de gobierno las propuestas específicas pero te puedo adelantar que en breve vamos a iniciar un recorrido buscando dialogar con todos diálogos por Toluca porque Toluca se lo merece porque Toluca lo requiere las condiciones en que se encuentra mi ciudad la ciudad que voy a dejar a mis hijos no son las que yo esperaba ¿no te gusta el Toluca en el estado que se encuentra? no me gusta este Toluca en el que estoy añoro el Toluca al que llegué en 1978 una ciudad de oportunidades de progreso para todos a ese Toluca aspiro para dejarles a mis hijos y a los hijos de todos los toluqueños una forma de vida distinta brindarles seguridad brindarles educación brindarles empleo brindarle mejores oportunidades de vida un Toluca en paz que sea además de nueva cuenta una ciudad ejemplo a nivel nacional Ricardo Toluca ya gobernó el panel en el momento de la alternancia en el país ya gobernó el PRI hubo un gobierno representado por la izquierda nuevamente regresó el PRI ¿qué ha faltado que todavía los problemas de Toluca o continúan o se han acentuado es cuestión de colores? yo creo que es una cuestión de visiones en el 2018 como atinadamente lo señalas Morena triunfó en esa ocasión la lógica política nos llevó a generar una gran alianza en Toluca para poder ganar la presidencia municipal te recordaré que hasta ese año Morena no había ganado ni el movimiento de izquierda había ganado una elección en Toluca ya lo logramos lo vamos a recuperar porque creo tener no solamente la estructura sino perfectamente diseñada una política transversal para atajar los principales problemas de Toluca que dicho sea de paso yo no veo en los baches un problema esos son desde mi punto de vista la expresión del problema más sentido que es que los toluqueños estamos sumidos en la pobreza el 52% de la población de Toluca vive en algún grado de pobreza y eso me duele me la acera porque somos una ciudad industrial poderosa económicamente muy fuerte pero no se está distribuyendo bien el ingreso pero para eso también es importante construir un proyecto de unidad también vamos en Morena como en su momento en el PRD o en los partidos de izquierda pues las generadoras se pelean incluso se llega a haber tensión ¿ves condiciones para construir donde todos sean incluidos Ricardo? mira en todos los partidos sucede en otros en algunos se hace más público que en otros yo creo que hay condiciones estamos hablando con muchos compañeros a mí me interesa mucho hablar con la gente con los militantes por eso en los recorridos que he hecho durante tantos años nunca hablo mal de ninguno de mis compañeros de ninguna de mis compañeras nos dedicamos fundamentalmente a enfrentar los problemas a coadyuvar para la solución de pequeñas obras de pequeñas acciones para que se beneficie la ciudadanía eso es lo que nos caracteriza como sí y no como no y yo creo que es en función del diálogo como podemos alcanzar los acuerdos mínimos necesarios para que Toluca salga adelante y diálogos al interno pero también diálogos hacia afuera no solamente con los partidos políticos que es necesario sino también con las organizaciones de la sociedad civil hay que hablar con los industriales con los comerciantes con los empresarios porque Toluca requiere empleo empleo de calidad empleo bien pagado en la pasada definición de la candidatura de Morena también en el PRI pero estamos hablando de Morena hubo tensión y pues se peleó al máximo la candidatura al final todos conocemos cuál fue tu decisión pero si hay sectores que te acusan que apoyaste a Raimundo Martínez trabajar ¿qué recuerdas de esa tensión Ricardo y qué aprender de ello? primero decirte que es una absoluta mentira mi credencial nunca ha pecado siempre ha votado por la izquierda yo no podía ayudar a que ese sistema que se estaba desmontando prevaleciera en Toluca yo lo dije fuerte y querido en aquel momento tan malo el pinto como el colorado y debo de confiarte una cosa no voté me abstuve pero también debo decirte una cosa nadie pidió mi auxilio mi apoyo y mucho menos se me aisló se me segregó nunca vieron en Ricardo Moreno un apoyo y por lo tanto nadie puede decir ahora que yo haya traicionado nada porque además dicho sea de paso en aquel momento el propio Juan Rodolfo no se había afiliado a Morena yo no traicioné a ningún militante de Morena pues llegaste a escuchar esos comentarios si por supuesto más que comentarios me parece que son una justificación ante una derrota y siempre buscar la razón fuera de uno mismo es más fácil que hacer una autocrítica de lo que yo he hecho o he dejado de hacer yo estoy muy tranquilo conmigo mismo muy tranquilo con el ejemplo que le he dejado a mis hijos a mi hija en el sentido de que en la vida hay que ser congruentes entre lo que se dice lo que se piensa y lo que se hace llegaste a hablar ¿estás con Juan Rodolfo? porque ya se reactivó sus redes sociales y hay quien dice que quizá pueda buscar una participación electoral yo no he platicado con él creo que ese capítulo hay que cerrarlo si es necesario platicaremos yo tengo mi opinión que hice pública también José Alain en aquel momento señalé por qué me separaba del ayuntamiento porque de ahí viene de ahí se deriva todo señalé los acuerdos que no se cumplieron señalé que no me gustó de la administración previne no solamente a los integrantes del Cabildo sino también a toda la población del problema financiero que iba a suceder en Toluca y que yo no vi la disposición por parte del presidente municipal de cambiar el rumbo sino al contrario acrecentar las posibilidades de la crisis financiera que finalmente se presentó en diciembre de aquel año por esa razón yo estoy muy tranquilo Ricardo ¿en qué papel deben de jugar los aliados electorales de Morena? está el Partido Verde Ecologista está el Partido del Trabajo y te pregunto por una sencilla razón ¿hay todavía gente de izquierda o que dice ser demasiado de izquierda que no ven bien la participación de un Luis Miranda de Barrera del lado de la izquierda son aliados electorales de Morena ¿tienes una opinión al respecto? mira conozco a Luis Chico como Luis el bueno le dicen algunos incluso Luis el bueno le dicen algunos efectivamente conozco he platicado con él me parece una persona realmente sencilla está haciendo su trabajo político legítimamente y te voy a confiar algo gracias a mi hijo el más chico tiene 15 años le interesa la política y el primero en decirle que no he sido yo porque desgraciadamente los hijos siempre van a cargar los errores la sombra del padre creo que Luis es un hombre valiente al menos porque a pesar de que sabe cuál es la condición y la opinión que se tiene en la izquierda de su papá él ha estado buscando el acercamiento con muchas fuerzas políticas él milita en el verde ecologista pero también se ha acercado a sectores de manera yo lo respeto vamos a ver cómo se dan las cosas valoro el trabajo social que hace lo digo con todo todo respeto y las valoraciones políticas las tendrá que hacer el partido ver si participa o no la alianza también en Toluca su partido tendrá una estrategia electoral para enfrentar el proceso no estoy seguro si vaya a haber una alianza total o parcial en el Estado de México con el PT o con el verde el partido verde de tal suerte que creo que esa situación está todavía muy verde claro tendrá que ver las dejeces pero bueno hay una línea muy clara de Claudia Mampardo que es la coordinadora de la defensa de transformación dice a ver verde y PT tenemos que ir una alianza total en el país porque no solamente está en juego la presidencia de la república sino en los espacios en el congreso local Ricardo y también en este punto rumbo al 2024 y en lo que tiene que ver contigo ya hay comentarios desde ahora bueno los escucho no sé si tú ya te hayan llegado y dicen a ver si Ricardo regresa al Senado está fuera de Toluca les tengo una mala noticia legalmente no tengo ningún impedimento para participar aún siendo senador en funciones la constitución está de mi lado lo digo con respeto sin embargo te digo si la convocatoria del partido y además por congruencia política yo me separaría del cargo de senador para competir por la presidencia municipal de Toluca si ese fuera el caso y si no me se me echan encima la gente del INE por decir eso pero estoy en la entrevista y creo que no claro no te limitaría vamos no me limitaría legalmente no hay ningún problema finalmente para ir concluyendo la conversación Ricardo ¿cuál es el escenario actual del presidente municipal Raimundo Martínez Carabajal? me duele decirlo porque es mi ciudad no me gusta el autoritarismo no me gustan las crisis financieras sé que los cerca de 500 millones de pesos que ha solicitado de deuda de corto plazo van a tener el mismo efecto que tuvieron en la administración de Juan Rodolfo creo que hacia el final de su administración va a implosionar la administración pública municipal creo que el tema de los parquímetros en el centro de la ciudad de Toluca y más allá del centro de la ciudad de Toluca está teniendo un efecto económico negativo para muchos comerciantes del centro veo la intolerancia que se ha estado dominando de sus acciones veo con mucho con mucha tristeza la relación política que guarda con sus regidores con miembros de la prensa también no veo a un presidente municipal tranquilo sereno no veo a un presidente municipal que esté tomando las mejores decisiones veo más bien a un administrador de problemas muchos de ellos creados por el mismo porque el periodismo dicen a ver independientemente de la opinión que pueda haber sobre el ejercicio de gobierno el número de votos sacamos la elección del 4 de junio tuvimos más votos que la candidatura como Morena PT Partido Verde Ecologista y eso piensan que es una fortaleza pues mira las formas en las que actuó el sindicato maestros la forma en como coaccionó a los trabajadores de la administración pública la forma en como el SUTEM se metió a la elección particularmente en Toluca pueden generar una cortina de humo yo te puedo decir hoy en día muchos de los trabajadores de Toluca una gran cantidad de trabajadores de Toluca me lo han expresado ni por asomo votarían por Raimundo Martínez Ricardo pues te agradezco mucho la conversación obviamente vienen tiempos importantes seguramente lo haremos en otro continuidad te parece te agradezco muchísimo el espacio y el día que tú me digas que contigo gustoso pues muchas gracias y hasta la próxima me lo han expresado me lo han expresado me lo han expresado